Hola, buenos días. Os vamos a explicar un poquito, que es muchísima la gente que nos pregunta cómo tiene que ir un niño en un grupo 2 y 3 sentado en la silla de coche, ¿vale? Pues os vamos a explicar lo primero, muy importante. Bueno, voy a coger a mi cuñeco, aunque es un poquito pequeñito, porque no tengo ni unido, cuatro añitos, y os lo voy a poner más o menos para que sepáis cómo tiene que ir, muy importante, ¿vale? Nos vamos, el cinturón, todos los grupos 2 y 3 tienen una guía, entonces, ¿qué hacemos? El cinturón siempre tiene que ir pasado por esa guía, ¿vale? Ya todos vienen con la guía ahí, una vez que esté pasado, es muy, muy importante fijarnos en la altura, ¿vale? Hay que mirar con esto, ¿vale? Mirar con la altura del niño, el niño, para que quede una altura más o menos idónea, serían dos dedos, que sería perfecto, sobre dos dedos de su hombro a la parte de arriba, ¿vale? Entonces, pondríamos así, y otra cosa muy importante y que hacemos muy mal es hacer esto, nunca puede ir, nunca puede ir el niño así. El cinturón, por eso viene el brazo, tenéis que pasar los dos por debajo, esta, esta posición, como tiene que ir el cinturón, y ir perfecto su cinturón encima de las piernitas, y veis, así el cinturón no le va al cuello, si nosotros hacemos esto, el cinturón le va al cuello, entonces al niño hay que coger y ponerlo siempre en colgadito, perfectito, y en su altura, y los dos deditos del hombro, así sería perfecto. Gracias. 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 Gracias.